Quiero darle las gracias por esta enorme distinción que nos alegra, que nos orgullece y compromete a trabajar más y mejor por, para y con nuestros habitantes rurales. Este agradecimiento lo doy en nombre del Consejo Superior de Acción Cultural Popular, de su Junta Directiva, de su personal, de los antiguos líderes y dirigentes de Acción Cultural Popular, en mi nombre desde luego y sobre todo en nombre y como homenaje a nuestros habitantes rurales que algunos de ellos esta noche nos acompañan. En el año 1947 llegó a la minúscula población de Zutatenza un joven sacerdote. Este hecho aparentemente sin importancia estaría llamado a marcar un hito en la historia de nuestro país. Nació Acción Cultural Popular Actu y con ella las escuelas radiofónicas y quien las impulsó fue ese joven sacerdote que se hizo grande, Monseñor José Joaquín Salcedo. Muy pronto a esta gesta educativa se unió José Ramón Sabogal para constituir la pareja de visionarios educadores populares que influirían en los grandes movimientos educativos del siglo XX. Durante más de 40 años el campesinado colombiano vio cambiar su vida de manera significativa a través de los mensajes y enseñanzas que le llegaban directamente a sus hogares a través de Radio Zutatenza y de otra serie de instrumentos educativos eficaces que iban a tener incidencia inmediata en la formación de los campesinos, en su productividad, y en su inclusión social. El hábitat rural, tenido tan poca valida entonces, no sólo aprendería a leer y a escribir, sino que sería consciente de su dignidad humana y de su papel en la construcción del país. Acuaria del campo y de sus habitantes, un actor de primera línea en la historia nacional. Muchas circunstancias de diversa índole detuvieron el ritmo de la la restricción cultural popular, pero la entidad a baja marcha siguió apoyando pequeños proyectos rurales. Iniciando esta década y conscientes de nuestra responsabilidad para con el campesinado colombiano y de la urgencia de su inclusión en la sociedad de la información, sin descuidar la productividad, la cual genera progreso y por tanto arraigo, en 2012, ACO inauguró su nuevo programa, hijo de las escuelas radiofónicas, las escuelas digitales campesinas. El medio rural colombiano cuenta con más de 14 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo cual significa que sus posibilidades de movilización social son mínimas. De seguir así, generaciones y generaciones estarían abocados a la marginalidad y a la irrelevancia en un país que está por construir y que necesita de todo su talento humano para llegar a ser el escenario de solidaridad, paz y justicia donde la vida sea posible. Acción Plural Popular, ACO, a través de sus programas, propone un camino de esperanza con una apuesta que abarca el desarrollo integral no solo del habitante rural como individuo, sino también de la comunidad, contribuyendo a través de su método activo y participativo a la construcción de una verdadera ciudadanía rural ejercida por sus titulares y reconocida, valorada y legitimada por el pueblo colombiano. El llamado de los habitantes rurales finalmente nos compromete con el reto de volver al campo ese dentro de mi genio, ese paraíso entregado para que lo administráramos, no para que nos adueñáramos de él, para que lo usáramos, no para que abusáramos de él. Los habitantes rurales con sus valores ancestrales, con su amor por la madre tierra, son los más altos y más calificados actores sociales para la construcción de la paz con la que desde hace décadas sueña Colombia. Y ACO estará siempre a su lado y a su lado para lograrlo. Mil gracias de nuevo a la Fundación Alejandro Ángel Escobar por este aliciente que nos compromete mucho más y nos lanza a andar los próximos 70 años de vida de nuestra entidad con orgullo, alegría y compromiso y con la certeza de que ningún esfuerzo es vano cuando se trata de luchar por la vida y la dignidad de aquellos a quienes más se les han vulnerado sus derechos. Muchas gracias.